Ya me di cuenta, mujer, ya me di cuenta Me platicaron lo que tú andas contando Que no me quieres, que te tengo aburrida A lo contrario, no me andas estorbando Te la recargas, mi mujer, te la recargas Que yo te quise y que fui tu adorador Pues si te quise y fue por pasar el rato Vergüenza siento haber sido tu amor Ahora hay platitas que siempre me engañabas Que por las noches te ibas a vacilar Te equivocaste, pues yo te hacía lo mismo Caminos suecos yo te puedo enseñar